Sin embargo, a pesar de la ceguedad y de las preocupaciones recíprocas, había conseguido mi objeto y tenido la satisfacción de establecer la cama en el cuerpo cuando me engolfeé en pos de mis grandes empresas. Valls de Máscara. Madame de Mezcrini. Canal de Francia. Sueños sobre París. Versailles. Fontainebleau. 4. El tiempo se había serenado. El emperador Guido salió en coche y durante el paseo se habló de los valles de Máscara. El emperador deseaba que le dicen, hay menudo, porque le gustaba mucho. Tenía la certeza de encontrarse con cierta cita que nunca faltaba. Todos los años le salía al encuentro de la misma Máscara, recordándole ciertas antigas intimidades y le solicitaba con ardor que se teñase admitirla y recibirla en su corte. Era una mujer muy amable, hermosa y de un belísimo carácter, que había hecho muchísimos favores a diversos sujetos. El emperador, que no dejaba de apreciarla, siempre le respondía, no niego que usted sea hermosa, pero considere sus deseos. Juzgue usted misma y haga mi justicia. Usted tiene dos o tres maridos y hijos de todo el mundo. No hay duda que se consideraría como una dicha en haber sido cómplice en la primera vuelta. Habría motivos para enfatarse de la segunda y acaso se disimularía. Pero luego, luego, ahora sé usted, emperador indecida, que haría usted en mi lugar, estableciendo por principio que me había precisado establecer ciertos decoros. Entonces, la bella, su citadora, guardaba en silencio, decía, al menos no me quites. Interventí la esperanza, aguardando el año siguiente para ser más feliz. Y cada cual de los dos, decía el emperador, era exacto a la nueva cita. En aquellos valles, se confesía principalmente en hacerse insultar y, según decía, facilitaba medios para ello. Un día, estando en casa de cabecera, se rió mucho de ver decir a Madame de Saint-Denis que, por su carácter, se incomodaba fácilmente que había ciertas personas en el baile que deberían echárselas a patatas, pues era imposible que hubiesen entrado en el sitio con boletín robado. Otra vez, él mismo había precisado a la excelente y tímida Madame de Maigregui a levantarse colérica y retirarse con las lágrimas y los ojos, diciendo que seguramente se abusaba con ella de la libertad que da un baile de máscara. El emperador le recordó un favor muy notable que en otro tiempo le había hecho, añadiendo que nadie dudaba que le hubiese indemnizado, concediéndole el derecho de relación. Es así que sólo yo podía decírselo sin insultarla, porque si bien cubrió la voz en algunas sociedades, yo sabía bien que era falso. Y aquí la historia. Yendo el emperador a coronarse en Milán, descanso una noche y en tres, le presentaron a las autoridades de la ciudad, y con éstas un joven suplicante en esperanza de casarse, que venía a solicitar una gracia de intereses, y como el emperador deseaba hacer alguna cosa brillante, que al paso que emitiese ruido fuese agradable al país, la circunstancia le pareció favorable, y por lo mismo la dio buena acogida con toda la gracia imaginable. Esta joven era Madame de Maigregui, pertenece a una de las primeras familias de la provincia, pero enteramente arruinada por consecuencia de la emigración. El penes llegó y la miserable viviana de sus padres, cuando un page entró con mucho ruido llevando al decreto del emperador, por el cual la reintegraba en 30 mil francos o más de renta. Juzguése el ruido y efecto que produciría semejante acontecimiento. Sin embargo, decía el emperador, como la niña era muy bonita y hermosa, quiseron que su prenda se viese contribuido en algo a la gracia, a pesar de que pocas horas después él se asentó de la ciudad sin que se acordase más de ella. Pero la emperación no tiene límites. Es muy sabido cómo se fabrican los cuentos en casos semejantes, y cómo precisamente aquella señorita se casó con un caballazo suyo, y por consiguiente ella vino a la corte. La maledicencia mezcló todas estas circunstancias, como es costumbre, en tal grato que, habiéndola nombrado posteriormente teniente de haya del rey de Roma, la elección escandalizó un momento a la rígida madame de Montesquieu. ¿Qué temía no ver en este nombramiento sino un convenio estudiado?